¡Hola, soy Roberto y esto es Telúrica! ¿Realmente existen los adictos al Internet? Dicen que sí, dicen que no. En Gismología estamos viendo que en Corea ya hay clínicas de rehabilitación para los adictos a la web, que incluyen terapias de socialización y campamentos. Lo que pasa allá es que el 30% de jóvenes de alrededor de los 18 años padece de este problema. Son más de 2 millones de personas, digamos. Sin embargo, en Act 1040 estamos viendo las declaraciones del psicólogo Vogan Bell, quien afirma que la adicción al Internet no existe como tal, puesto que el Internet es un medio de comunicación. Lo que dice es que hay un problema con la soledad y la falta de sociabilidad, de allí que los jóvenes se refugien en la Internet y en los juegos de video. Por eso, hagamos todo como Alejo de Valentina, ¿viste? Salgamos para afuera, ¿viste? Domina la blogosfera con Blogopolio. Clipset es uno de los varios blogs que ya está mencionando esta versión bloguera de Monopolio y no es un juego que esté a la venta, lo que pasa es que te da una idea del panorama de cómo podrías dominar la blogosfera a punta de comprar bitácoras y otros servicios. O sea que tendrías casilleritos de hosting gratis, tarjetitas con comentarios y podrías usar los servidores para tu entero provecho. Ah, y eso sí, allí sí hay cárcel por spam. Ojo que esto está basado, pues, en la blogosfera norteamericana. ¿Pero te imaginas cómo podría ser Blogopolio en la blogosfera hispanoparlante? Yo solo me imagino una cosa, ¡que sería divertido! ¿Plaza Sésamo para adultos? En Soy Friggy, que diga, Soy Pelopo82 hemos visto esta noticia algo rara. En realidad el editor ha afirmado que esta arrancó como una serie para adultos, aunque seguro que lo ha dicho por un DVD censurado en donde aparece el monstruo come galletas, hablando de cultura y fumando una pipa que luego se iba a tragar. O sea, es un mal ejemplo para los niños, dijeron algunos. Pero, ¿se imaginan si esto lo hubieran hecho con los Muppets? En los 80, Michael Jackson hizo saltar a todo el mundo de sus asientos cuando estrenó su famoso Moonwalker, la caminata lunar. Pero hemos hallado lo que parece ser la fuente de su inspiración. Con ustedes, Bill Bailey. Tremendamente espectacular. Y ahora vamos a ver cuál es la pregunta telúrica del día de hoy. La pregunta telúrica para hoy miércoles 21 de noviembre de 2007 es ¿Bajarse música por internet es ilegal? Y las opciones son Tel A Sí, lo es. Tel B No, para nada. Tel C Solo si es para venderla. Envía tu mensaje de texto con las opciones Tel A, Tel B o Tel C a los siguientes números. En Perú, 91, 90. En Ecuador, 24, 68. Y en Venezuela, 8, 3, 8, 3. Pronto en más países. Y puedes ganarte una PlayStation portátil, un iPod Nano, una cámara Sony de 7 megapíxeles, entre otros premios. Y recuerda participar todos los días porque los ganadores de esta semana salen el día lunes. Esto fue todo en Telúrica y sigue blogueando. Luz 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 ¡Nos costan!